¿Estás asustado? ¿Estás asustado, pelotudo? ¿Qué te pasa? ¿Con quién estás vos? A ver, ¿con quién estás? ¿Eh? ¿Con quién estás? Yo te cuido. Yo te cuido. ¿Eh? Menos mal. ¡Gorda forra! ¡La concha de tu madre, hija de puta! ¡Menú! ¡Mení mamasa! ¡Mení que yo sé lo que quiere! ¡Esta quiere! ¿Por qué no se la... ¡Hijo de carajo! ¡Gorda forra! ¡Gorda forra! ¡Gorda forra!